Música Con actividades como esta generamos apropiación de nuestra ciudad, corresponsabilidad, autorregulación y la idea es que en un día como este salgamos todos los bogotanos a limpiar y a preparar nuestra ciudad y hoy pues convocamos a todos los ciudadanos para institucionalizar esta jornada en el Día del Espacio Público para que cada año hagamos una gran jornada de mejoramiento del espacio público y poco a poco le transformemos la cara a nuestra ciudad. Cualquier acción de limpieza es válida, es un hábito que deberíamos tener cuando nosotros tenemos una ciudad limpia, ordenada, es una ciudad segura e incluyente. Música Pues se aproxima el cumpleaños de la ciudad y pues es importante que la tengamos bonita para sus 478 años. Enseñarle a mi hija que podemos cuidar la ciudad, que Bogotá es nuestro hogar, que si la vemos cada día más bonita, más limpia va a haber más amor hacia él. Es muy bonito porque la ciudad se ve mejor con la limpieza. Hay que enseñarlos desde pequeños a formarlos, a ver que todos se puede colaborando, todos unidos, así se construye una ciudad, un país. Lo que hace de saber al pueblo bogotano de la cultura ciudadana, que eso es lo que hace mucha falta en la ciudad. Música Esto crea ciudad, crea como conciencia de pues que esto es de todos y cuando uno limpia, cuando le gusta que nadie venga a ensuciarlo, entonces creo que uno se puede apropiar así de la ciudad. Esta es la mejor oportunidad para apropiarnos de nuestros barrios, de nuestras localidades, de nuestra ciudad. Música Es buena la iniciativa y cada persona, cada ser humano puede poner un granito de arena diariamente. Para pues comprometernos con lo que algún día nosotros habíamos dañado y habíamos desorganizado y volver a recuperar ese ambiente, ese espacio. Pretendemos pues que con esta actividad se mantenga la plaza y retome la importancia que tiene la plaza de España para Bogotá. Esto es un tema de sensibilización y corresponsabilidad, yo no puedo ser indiferente del sitio que habito y vivo. Que nos sentamos orgullosos de nuestras fachadas, de nuestras casas, de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Tener un espacio limpio, un poste limpio te genera tranquilidad, te genera seguridad, más confianza, algo muy organizado, mucho mejor. Para que se vea más bonita, para que los ciudadanos vean que de esta campaña de que si se puede hacer limpieza, de que si podemos salir a ayudar a limpiar. Música Pues estamos aquí con todos recuperando espacios, me parece muy buena la actividad que se está haciendo, debería ser como más constante para unir a la comunidad. Concientizar la gente, que tome conciencia porque verdaderamente no la cuidan, entonces de a poquito en poquito, se sabe que de granito en granito, logramos, ojalá todo el mundo hiciera lo mismo, entonces embellecemos nuestra ciudad. Música Y ahorita está muy bonito, los felicito por esa buena idea. Es bueno para que las personas aprendan a cuidar las cosas y que con las llantas se pueda reciclar, que no son solo desechos. Música Queremos recuperar el espacio público, espacio abierto para que la gente venga, rece, le pida a la Virgen, ya que es nuestra patrona. Gracias a ustedes por habernos permitido este momento. Música Este día demuestra que pequeñas acciones individuales van a tener unas transformaciones colectivas muy importantes que van a mejorar nuestra calidad de vida. Aportar un granito de arena a la limpieza. Cada uno desde su campo, con lo que haga puede hacer una ciudad mejor para todos. Y este gobierno, esta administración, el alcalde Enrique Peñalosa, quiere invitar a todos los bogotanos a que juntos nos apropiemos de nuestra ciudad. Música